Hola, buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de hoy lunes 8 de julio. A estas horas tenemos las bolsas europeas y también los futuros americanos en Estados Unidos con bajadas moderadas. Casi todo lo que tenemos son malas noticias, pero la eterna esperanza del mercado de que cuanto peor mejor, pues sigue estando ahí. A pesar de que se ha rebajado un poco por el dato de empleo del otro día, bueno, aún así se sigue pensando que sí que habrá bajadas de tipos. Este sentimiento se ha incrementado esta mañana por unos datos de producción industrial y de pedidos industriales en Alemania, peor de lo esperado, con lo cual pues sigue abundando en esa idea. Además, algún miembro del BCE esta mañana ha vuelto a decir que se entrará otra vez en la CUE si fuera necesario. Durante la mañana se ha llegado a girar todo el mundo a ligeramente positivo gracias a Deutsche Bank que ha presentado hoy pues un fuerte plan de reestructuración con 18.000 despidos, nada menos. Algunos de los cuales pues se están ejecutando ya esta misma mañana en aquellas legislaciones donde se lo permite. El valor ha llegado a subir casi un 5% a lo largo de la sesión, ven ahí el extremo de la vela, pero los operadores se lo han pensado mejor, creen que el banco a pesar de todo este plan de reestructuración no va a entrar en rentabilidad y le han dado la vuelta y ahora mismo el valor pues está bajando 2,68% como podemos ver ahí. Así que otra noticia que era buena pero que ha acabado siendo mala. Hemos tenido un buen dato de ventas de coches en China, pero no ha sido suficiente para que el sector de automoción haya mantenido las ganancias que ha llegado a tener en algún momento de la sesión. Otro factor negativo ha sido el dato de sentimiento del inversor de la eurozona, Centix, que se ha ido al peor nivel desde el año 2014 y el mismo indicador de Alemania se ha ido al peor nivel desde el año 2011, nada menos. A destacar los problemas que siguen teniendo las utilities españolas por los posibles cambios regulatorios nacionales que siguen arrastrando la baja al sectorial a nivel europeo, llevan ya ahí pues tres días pasándolo bastante mal. Pesa negativamente en el mercado igualmente la recomendación de Morgan Stanley de infraponderar los mercados globales de acciones ya que cree que los bancos centrales no van a poder controlar bien la situación y que hay demasiado riesgo para las posibilidades de retorno que ellos estiman. En todo caso recomiendan valores de Europa y Japón por encima de valores de Estados Unidos y de emergentes. Apple está cayendo 1,7% en preapertura por una bajada de recomendación de Rosenblatt, que lo ha bajado a vender. Este valor es muy sensible a estas cosas y no hay que olvidar que aquí en el SP500 pues seguimos teniendo ese gran nivel de resistencias en la zona de los 3.000. Gracias y hasta luego.